Yo soy yo, lo dice el aerosol, soy el hueo que cuando va a la playa estaba en pisol A la mierda viejo Estoy harto de ver tanta pero tanta gente escupir Me tapo bajo la manta y son tantas que no puedo Escribir, pir, no puedo digerir Dear bitch, I'm feeling cool, ya no quiero discutir Te dije que no escucho tu argumento, mejor traga cemento Yo me trago el elixir que me deja buen aliento El sabor químico típico pa' mi divino Por eso trago Ramón en vez de copas de finito Van pantalones anchos, me cansé de los pitillos Soy pillo, yo pillurgueteando mi bolsillo De tanto landar, mi suela sale brillo Mis metales dejas piel azul, soy como el martillo 2022 y juego en la Play 2 Mis espadas en lo malo me convierto en cerebrón ¿Quién soy yo? Lo dice el aerosol Soy el weón que cuando va a la playa usaba un pisol Un vampiro como dice la leyenda Mi cruz era el caleuche atravesando la tormenta Cae en rayo en mi cabeza por eso tengo este shock No lo traje de la tienda Lo que sí es de la tienda mi polera es prisionero Raya negra, raya blanca, no soy coquero Como mini piastre, yo soy el sujeto Geto lento meto estas barras que te dejaron boca abierto Súbete a mi bike, tercero, ojo como Mike Mike Te meto en mi promo con Terestrike Dices ser original pero es mi lookalike Si yo soy un árbol, ustedes son unos bonsai ¿Quién no crece? Pese a todo lo que pase Van a dormir con los peces Tuve onda con tu maíz Trece trece Más me creces Porfa, moca, no comiencen Si change llegan al piso Esto que soy yo Estoy harto de ver tantas Pero tanta gente escupir Me tapo bajo la manta Y son tantas que no puedo escribir Yo no puedo digerir Dear bitch, I'm feeling cool Ya no quiero discutir Ey, dije que no quiero este argumento Mejor traga cemento Yo me trago el elixir Que me deja buena alienta El sabor típico Típico pa' mi típiz I got stuff on my mind And when it's beep 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 Tu cuchillo parece de pluma beat When I play Pokémon Uso a Hitmonlee I be kickin' shit While I'm with the bros in the street State Muito Luck Típico pa' mi ritmo Gracias por ver el video.